bueno bueno amigos shiba inu shiba inu pues estamos viendo al momento que vaya a reventar y también a pasar su precio alto que ha tenido su all time high y llegar a un nuevo nivel de 3 ceros con 1 que creo que si va a ser posible con este con este bull run que estamos esperando ya empezamos ya este bull run pero estamos esperando el halving de bitcoin que viene ya el próximo mes así que vamos a estar pendientes y bitcoin empieza a subir y pasa esos 100 mil dólares de valor posiblemente shiba inu esté pasando también su precio máximo y estemos a un nivel de 3 ceros con 1 así que hay que estar pendiente este momento es para que empiecen a detener hacia esos precios para ver qué pasa este mes de abril y ya para mayo pero si están viendo que ya precios alto y viendo ya ganancias buenas aprovechen 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 el mercado antes que el mercado vuelva otra vez a bajar y ya no vean esas ganancias en sus portafolios lo más importante es que estén pendiente las 24 horas y cuando vean algo de ganancia aprovechen le aprovechen a sacar tan siquiera algo de ganancia o sacarlo en la inversión que hicieron con un poquito de ganancia y dejar el resto que siga y creciendo poco a poquito ahorita mismo shiba inu está todavía y se mantiene todavía en ese nivel de los 4 ceros con 2 7 su market cap todavía está entre los 16.3 billones de dólares vemos aquí que todavía se mantiene en el por la posición número 12 ha bajado de posición porque las otras monedas han pasado ese market cap y ahorita pues en cual creo que se encuentra ahorita dogecoin se encuentra en la posición número 10 pero su volumen también ha bajado 1.7 por ciento tiene un volumen de 975 millones de dólares todavía 589 trillones de monedas que están todavía ahí en circulación pero viendo rápidamente aquí las gráficas aquí tuvimos una picada que vemos aquí que fue 4 ceros con 2 7 que fue un billón de dólares de volumen que entró aquí mismo teníamos un poquito más pero luego aquí tuvimos una subida que llegamos hasta los 28 o sea se ha mantenido todavía aquí mismo en las últimos 24 horas entre los 27 28 en los últimos 7 días hemos visto también la moneda se ha mantenido también estables casi en la misma resistencia no hemos podido romper esa resistencia para poder salir aunque si pasamos los 23 subimos otra vez de nuevo a los 27 y hasta ahorita pues se ha mantenido entre los 26 y 27 4 ceros con 26 27 ya que aquí tuvimos pues a unos 2 3 ceros con 29 en los últimos 30 días la moneda pues si llegó a un nuevo no un nuevo precio alto pero en este en este año que fueron los cuatro ceros con 44 tenía un tenia un volumen de 12 billones de dólares que en ese momento si va y no casi alcanzaba a touch con en su marca que cada llegando marca que cada más de 20 billones de dólares o sea que es más probable de que si va y no pueda estar pasando también su all time high bien pronto la mayoría de las criptomonedas que empezaron también antes después de chiva y no pasaron ya su all time high tenemos que pasar este all time high que llegó hasta los 84 ceros con 8 tenemos que llegar a ese nivel que todo mundo quiere que va a ser el nivel de los tres ceros con uno yo creo que sí vamos a estar llegando y vamos a estar en estos niveles ya al momento que todo eso empiece así que si estás recuperando si estás esperando todavía 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 eres shiba inu holders deteniendo bien fuerte hasta llegar a esos precios pues sigue deteniendo bien fuerte porque todo se puede hoy día si quieres incrementar tu posición 100 dólares te daría solamente la cantidad de 3.5 millones ya no te da los 10 12 millones que te daba antes porque el precio ha ido subiendo mientras el precio siga subiendo más va a ser esa cantidad si quieres agarrar 50 millones de shiba inu en en este precio pues tendrías que invertir 1388 dólares estamos hablando ya de más de mil dólares para agarrar más de 50 millones de monedas acuérdense si ya tienen esa cantidad de 50 millones y ahorita está valorado a ese valor si compraste esa cantidad con un precio mucho más bajo estamos hablando entre los cinco ceros entonces tu inversión fue menos si ya tienes ahorita 50 millones de shiba inu deteniendo entonces tiene un valor de mil 389 dólares o sea ya está sacando ganancia al momento que este precio ya está entre los cuatro ceros si compraste a un precio mucho más bajo de eso se trata amigos se trata de comprar a precios bajos y luego más adelante vender a precios alto 100 millones de monedas de shiba inu cuánta cuánto será ese valor pues 2779 dólares es ese valor al momento que quieres adquirir 100 millones de monedas pues ya más o menos un billón de monedas pues serían ya 27 mil 795 dólares es demasiado que no tenemos esa cantidad verdad tenemos solamente para tal vez unos un millón 10 millones dependiendo lo que uno esté poniendo 100 mil monedas tal vez un millón de monedas son 27 dólares 10 millones son 227 dólares de 277 dólares dependiendo la cantidad que tú tengas pero tú tienes cualquier cantidad y estás esperando esos precios altos de tan siquiera romper el precio alto que tuvo shiba inu y llegar a un nuevo nivel de tres ceros con uno estás estarás viendo ganancia y ahí muchas las personas van a estar vendiendo posibilidades de alguno algún porcentaje tal vez algunos se salgan del barco si tienen ya buenas ganancias tal vez algunos se hagan millonario si compraron una buena cantidad cuando tenía los cinco ceros con uno dos tres cuatro cinco por ahí más o menos así que todo dependiendo cada quien tiene diferente sistema y cada quien es diferente al momento que estamos invirtiendo en la moneda yo si vería buena buena cantidad buena ganancia al momento que llegue a los tres ceros con uno y que lógicamente estaría yo vendiendo un 50% de lo que yo detengo pero ya con ganancia me doy yo ya me doy de ganador con shiba inu porque al momento que ha subido he sacado mi inversión y el resto se queda ahí y poco a poquito pues si llega a bajar de nuevo a los cinco ceros con uno vuelvo a los cinco ceros con nueve vuelvo a reinvertir para seguir acumulando y llenando mi portafolio de eso se trata cada quien tiene que hacer esos movimientos si uno quiere hacerlo pero estos vídeos son solamente vídeo entretenimiento y no son consejos financieros así que cada quien haga su propia investigación e inviertan a su propio riesgo regresamos amigos shiba inu todavía con cuatro ceros con dos siete yo creo que sí vamos a estar viendo esos tres ceros con uno en este pulmón así que hay que estar pendiente si estás esperando ese precio hay que estar pendiente las 24 horas regresamos con más vídeos